¿Y usted sabe en qué año se ha construido este bonito castillo? Este castillo, no se dice castillo, castillo. Este castillo fue construido, ahora verá usted, fue en el año, porque cuando la batalla del Chapulín que agarramos en el cerro del... No, fue después del plan de Aguasucia, fue en el año, no fue antes. ¿Antes de qué? Antes del año ese que le iba a decir, porque ya ve usted que en cuestión de fechas hay muchas controversias. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. No duermo solo, me acompaña tu retrato. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Y ahora que te vas, dirás, pareciér useless. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Y sé que te está faltando el aire, y en minutos te me vas. La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti ¡Suscríbete! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Ya? Me tocó verte partir Está muy bonito, papá Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Su lugar favorito, ¿verdad? Un verdadero guerrero Un verdadero guerrero Excelente, hermano Cuando usted me quitó Cuando usted me quitó el sombrero Un verdadero guerrero Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber ¿Qué le pasa? ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le coble! ¡Que le coble! Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrada Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonido Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos A veces pienso Que todo es un sueño Despierta y me doy cuenta Que no estás Quisiera creer Quisiera creer Que todo es un sueño Aún no puedo creer Que ya no te veré Pues Dios piensa Que estás mejor con Él No encuentro explicación No sé qué tanto Mieras en el estilo Las fuerzas se me van Desde que ya no estás Mi vida ya no quieres Mi vida ya no quiere continuar Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Adivinen qué Y aunque estás en mejor vida I won Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrata Un río Y hoy alzo mi voz Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despido Sin querer decir Adiós Vete despacio Para no sentir Tus pasos Vete en silencio Para no sentir Listo Es favor Yo debo Yo debo Yo debo Y yo debo Cонов Y yo debo Yo debo Yo debo Y yo debo Yo debo Y yo debo Mirada En la voiced Un río Que mientras sepa a ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y yo te lo puedo más Corriendo en tu vida de ti Oh, olvídame Nos vemos en una campaña Corriendo en tu vida 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 Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Vivo Vivo Sentimientos Sentimientos Vivo Vivo ¿Qué? 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 Hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor Pero mira, ves la gato de ojos ¡Morre! Mira, lo que hago es aquí ¡Ya! No gusta en tu alma, hijo querido Que allí estoy yo Lo vas a ver ¿Por qué no le hagan? Ah, después de todo, hace más patitos Pero no, es que él quiere que le avises cuando le estás, dirás ¡Sí! 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 ¿Orecio? ¡No! No, no, no ¡Sí! 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 ¿Quiere que le... Está como Joel? ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Estoy yo Ahí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Para dar la vida, para darte amor Para lo que pidas, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós Cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido Que allí estoy yo Hijo de mi vida Hijo de mi amor Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida